Hola queridos suscriptores, bienvenidos a un video más, aquí es su canal de noticias favorito. Somos La Neta TV, Money Vidente advierte a sus seguidores de esta nueva tragedia. Quédate hasta el final del video, donde te vamos a contar todos los detalles de esta predicción. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Para que te enteres de todas las predicciones de Money Vidente, recuerda que subimos contenido todos los días. Money Vidente ya tiene listas sus predicciones para los signos del Zodíaco del día de hoy martes 7 de febrero. Las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor. Dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Las energías y astros se renuevan para que cada signo zodiacal pueda obtener una predicción a partir de la lectura astrológica. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. Una vez más, Aries, estás consiguiendo salir airosa del montón de trabajo que se te había acumulado a diario y hoy respiras más tranquila. Por eso tu cabeza empieza a dar vueltas alrededor de otros temas. Uno de ellos es algo que quieres hacer o comprar, pero que cuesta una pasta. Piénsalo bien y si no es una urgencia, que seguramente no lo es, espera más adelante porque podrías precisar el dinero para otras cosas más necesarias. Si estás en pareja, Aries, hoy podrías sentir la tentación de tontear con alguien a quien acabas de conocer y que te ha deslumbrado. Piénsalo, podrías estropear lo que te ha costado tanto de construir a diario. Recuerda las etapas en las que te devoraron los celos, quizá incluso sin motivo. Sé consecuente y no quieras para otros lo que no te gustaría para ti. El futuro para los Aries en 2023 será prodigioso. Tu número de la suerte es el 13. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Si hoy, Tauro, empiezas a sentir que estás más que harta con lo que te toca vivir en el ambiente laboral, porque a diario te sientes responsable de ciertas cosas que en realidad nada tienen que ver contigo, lo mejor es que empieces a buscar con calma otra salida. Necesitas estar tranquila en el trabajo. No echa un manojo de nervios o estresada. No asumas hoy responsabilidades que no son tuyas. En el terreno sentimental, si estás ahora en una etapa de soledad pero deseas que llegue un amor, ten paciencia porque llegará pero no de manera inmediata. Puede que en estos momentos, Tauro, sientas nostalgia de alguna persona que dejaste escapar por otra que al final no resultó ser nada importante. No puedes cambiar el pasado pero tendrás más oportunidades a diario y habrás aprendido de este error. Tu número de la suerte es el 43. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Todo el nerviosismo que acumulas a diario y lo estresada que te sientes ya desde primera hora de la mañana, Géminis, es por porque no enfocas bien el tema laboral. Te exigen mucho y tú todavía te exiges más. Además, ahora se están produciendo ciertos cambios que te desconciertan. Hoy no deberías dejar que te afecten. Quizá ha llegado el momento de empezar a explorar nuevas opciones porque todo esto acaba afectando a otros ámbitos de tu vida en sentido negativo. Hoy tu pareja llegará con una buena noticia que te ayudará a sobrellevar el estrés diario. Puede ser algo referente al tema económico, que os quitará un peso de encima, Géminis. Sal con él a celebrarlo, aprovecha este momento de distensión y de buen rollo. Diviértete y disfruta del amor. No dejes que otras preocupaciones se enturbien estas horas. Tu número de la suerte es el 78. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo Cáncer. Si te encuentras hoy con ciertos cambios en el trabajo, Cáncer, en lugar de agobiarte, procura que estas novedades te motiven a diario. Se trata de introducirte en algo nuevo y esto siempre es positivo. Tendrás muchas opciones para hacer la jornada más desafiante, como un reto. A ti te gustan estas cosas y sueles vivirlas con imaginación. Aprovecha hoy esta tendencia en tu beneficio. En el amor. Si tienes el corazón libre y estás deseando conocer a una nueva persona en quien depositar tu amor y tu confianza, antes has de cambiar la percepción que tienes de ti misma. Esta soledad, que suele ser muy positiva, tú la ves a diario como que nadie se te acerca porque no resultas interesante ni atractiva. Bajón de autoestima, Cáncer. Mírate bien, eres fantástica y tendrás junto a ti a alguien maravilloso. Sin duda. Tu número de la suerte es el 21. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. Hoy, Leo, comienza para ti un nuevo ciclo, en el que vivirás un cambio, una renovación y podrás sentirlo en cuanto abras los ojos. Comparte tu bienestar con los que te rodean, en especial a todas aquellas personas que a diario están pendientes de ti y se preocupan por lo que te pasa. Intenta pasar con ellos tiempo de calidad, no les veas solo para cubrir el expediente. Dals todo tu calor y apoyo. Hoy puedes empezar invitando a tomar algo en tu casa a algunas personas de tu entorno más cercano, amigos y familia. El amor también te sonríe. No dejes que sea tu pareja quien lo ponga todo de su parte para que la relación funcione, Leo. Y si has conocido recientemente a alguien que te interesa, cuídale porque te dará mucho cariño. Los signos más compatibles contigo, Leo, para el amor son Leo y Libra. Tu número de la suerte es el 43. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Aunque quizá nunca te has puesto a prueba, Virgo, tienes mucha capacidad y un talento innato para dirigir un equipo, para organizar el trabajo y hacer que todos tengan su misión y la desarrollen con satisfacción a diario. Hoy puedes tener la oportunidad de demostrarlo y de ponerte camino de un ascenso porque una persona de poder se va a fijar en ello. Es el momento de empezar a ver el lado positivo de la vida en lo que a la relación de pareja se refiere, Virgo. Si recientemente has pasado por una etapa de soledad y quizá de nostalgia, ahora el amor te ronda a diario y la persona que llegue viene para quedarse. Si ya tienes pareja, hoy será una jornada con mucho sentimiento, en la que el amor y la pasión flotarán en el ambiente. Tu número de la suerte es el 56. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Has de empezar hoy a mirar las cosas desde otras perspectivas. Libra, no te quedes solo con la tuya, escucha las opiniones de los demás. No pienses que siempre eres tú quien tiene razón, porque si en algún momento prestaras oídos a lo que piensan otros, podrías aprender mucho y avanzar más deprisa a diario. Hay muchas cosas que puedes mejorar, pero antes tienes que cambiar de forma de pensar. Hoy pueden llegarte noticias de un amigo al que no ves desde hace tiempo y aunque a veces te has acordado de él, nunca te decidiste a llamarle. Ponte en contacto así que te sea posible porque hay algo que no sabes y que te sorprenderá, Libra. En el amor ya sabes que a diario has de poner más entusiasmo por tu parte. Tus sentimientos son profundos, pero no sueles demostrarlos. Tu número de la suerte es el 29. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo Scorpio. Puedes sentirte hoy satisfecha, Scorpio, porque estás en un inmejorable momento laboral. Has conseguido a diario armonizar el ambiente y mejorar las relaciones entre tus compañeros y con tus jefes. Ahora puede que percibas ir a trabajar como un placer, que es algo muy importante porque pasas allí un montón de horas y tu estado de ánimo depende mucho de lo que ocurra, a diario en ese ambiente. Proponles hoy a tus colegas ir a tomar algo a la salida, será una sugerencia muy bien recibida por la mayoría. Además, una de estas personas quiere comentarte un tema que te hará reír mucho. Evita encerrarte tanto en ti misma, ábrete al mundo y a las nuevas experiencias, Scorpio. Te sentaría bien salir a algún lugar en plena naturaleza con tu pareja o con una amiga. Proyéctalo para el fin de semana. Tu número de la suerte es el 18. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo Sagitario. Todo marcha mucho mejor que hace unos días en el terreno financiero, Sagitario, pero tú sigues muy preocupada por este asunto. Estás sufriendo innecesariamente a diario, relájate un poco. Hoy, además, te pueden llegar buenas noticias sobre un dinero que prestaste o que pediste prestado. Llegará a ti en breve y te permitirá ir mucho más desahogada y darte algún capricho. Ahora es el momento de poner en orden tus prioridades y empezar a ahorrar para que en el futuro no tengas que sufrir para llegar a todo. En el trabajo no esperes a diario que todo funcione por inercia. Actúa y ordena tu tiempo para que te cunda, Sagitario. En el terreno personal tienes mucha capacidad para hacer nuevos amigos. Hoy uno de ellos puede convertirse en alguien especial para ti. No pierdas esta oportunidad que quizá tarde en volver a presentarse. Tu número de la suerte es el 51. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. Si por las mañanas te levantas con sensación de cansancio o incluso de agotamiento y desearías poder quedarte en la cama todo el día, Capricornio, no pienses que estás al borde de la depresión. Simplemente estás pasando por un bajón energético. Controla a diario lo que comes, sigue una dieta equilibrada y si hace falta toma un suplemento vitamínico. En pocos días estarás perfecta. También es que tienes gran cantidad de trabajo y vas a tope a diario. Te conviene establecer tiempos de descanso a lo largo de la jornada laboral. Si se te ha pasado por la cabeza la idea de cambiar de empleo, aléjala, porque ahora no es el momento, Capricornio. Piensa bien en las ventajas del que tienes y que los problemas son solucionables. No es momento de probar cosas nuevas, tampoco en el amor. Y así seguirá todo el año. El amor estará tranquilo para los Capricornio en 2023. Hoy valora lo que tienes. Tu número de la suerte es el 67. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo Acuario. Aunque el tema laboral te está funcionando a diario de maravilla, Acuario, corres el riesgo de caer en la rutina. Has de darte cuenta hoy de que para seguir tu marcha ascendente has de hacer valer más tus ideas e iniciativas, que son las que te han encumbrado. Muestra toda tu creatividad, la valorarán mucho. En el terreno sentimental, hoy podría reaparecer una figura del pasado que te creará ciertas dudas sobre lo que pasó y lo que estás viviendo, con otra persona. No dejes que se interponga en tu felicidad actual, Acuario. Esta persona no tiene ahora cabida en tu vida, las circunstancias han cambiado y tú también. No sientas ninguna nostalgia porque te costaría caro. Deja este asunto zanjado y sigue adelante a diario con lo que tienes ahora, entre otras cosas porque es mucho mejor. Tu número de la suerte es el 17. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo Pisces. Hoy pasarás un día entrañable, Pisces, y puede que también bastante divertido. En el trabajo todo marcha a la perfección a diario y se te valora mucho. Esto te proporciona mucha tranquilidad porque sabes que podrás alcanzar tus objetivos tranquilamente. Estás ahora sumamente positiva y ese estado de ánimo te ayuda mucho con todo lo demás. Si hoy sientes el deseo de verte con la gente que quieres o que te cae bien, aprovecha. Llama a tus hermanas o a tus amigas y vete a merendar y echar unas risas con ellas, Pisces. Por la noche, si tu corazón está libre, contacta con tus amigos para dar una vuelta y disfrutar de su compañía. Lo importante es pasarlo bien a diario y relajarse. Y si tienes pareja, hoy es el día ideal para una cenita romántica y una noche apasionada. Tu compatibilidad sentimental con signos como Cáncer o Leo es alta. Aprovechalo. Tu número de la suerte es el 71.